La cuenta de Instagram de Meghan Markle parecía haberse reactivado el día de hoy, con sus fotos originales y su tic comprobado apareciendo nuevamente en la plataforma de redes sociales. La duquesa de su sexo eliminó todas las formas de redes sociales cuando entró por primera vez en una relación con el príncipe Harry, por lo que los fanáticos, naturalmente, estaban alborotados por su aparente regreso al ojo público. Una persona escribió en Twitter, acabo de pasar una hora de mi vida, a las 2 de la madrugada, repasando todas las fotos que Meghan Markle publicó en Instagram antes de que se convirtiera en una princesa. No, no. Otro agregó, Meghan Markle reactivó su Instagram por 30 minutos y fangilé tan difícil. Tengo cero remordimientos. Sin embargo, ahora se ha confirmado que la cuenta se desactivó a los pocos minutos de su devolución, y aparentemente solo apareció en primer lugar debido a un problema técnico. Podría ser esto una prueba del agua para que la duquesa vuelva a las redes sociales. El tiempo dirá. Meghan no sería la única real en usar Instagram. The Art Code se contactó con el palacio de Kensington, quien declinó a hacer comentarios. La princesa Eugenia, el príncipe Andrew y Sarah Ferguson, tienen cuentas activas en las que publican regularmente fotografías que documentan sus vidas. Y la duquesa también estaba activa en el sitio antes de desactivar su cuenta. De hecho, fue a través de una fotografía de dos bananas cucharadas que ella primero dio a entender que estaba en una relación con el príncipe Arden. También solía publicar instantáneas con su famoso séquito, incluido Priyanka Chopra, una amiga íntima, así como fotos detrás de escena con sus exoestrellas de los suites. Ahora lea, Sam Payet responde a las afirmaciones de que ella está con los diseños de una pequeña empresa familiar después de exigir regalos de ello lo va a actuar. La escritora Emma Freud revela la escena que desea haber cortado de la película. Bailando 2019 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 Bailando 2019